En tu estirpia bolija en mi corazón se urbana, se dice que Mochica pasó en la que encontró, que en tus costringuerías el salto de ventana, con su mitica el truco y con mi beso el truco. A donde el sol desmierta en la montaña, y se queda dormida en la sabana, su hacha tierra y el cielo en el estirpia bolija en la que encontró, a donde el sol desmierta en la montaña, y se queda dormida en la sabana, su hacha tierra y el cielo en el estirpia bolija en la que encontró, su hacha tierra y el cielo en el estirpia bolija en la que encontró, El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias 10, saludo a toda la comunidad de Soacha, que se conecta con nosotros a esta hora de la mañana, por supuesto para conocer lo que está pasando en todo el municipio, y por supuesto los hechos más importantes. También a la gente que nos ve a través de www.canaldesoacha.com, buenos días y de inmediato vamos a iniciar nuestra emisión para el día de hoy, conociendo el pronóstico del tiempo según el IDEAM. Prodóstico del tiempo para el día de hoy en el municipio de Soacha, hasta nos encontramos sobre 12 grados centígrados, una temperatura mínima de 9 que se dio sobre las horas de la madrugada, y una máxima que podría llegar incluso a los 18 grados centígrados, y que se podría dar sobre horas del mediodía. Cielo parcialmente nublado en todo el municipio de Soacha, y una probabilidad de lluvias del 50% que podrían iniciarse en horas de pasada a las 4 o 5 de la tarde, es el pronóstico del tiempo para el día de hoy reportado desde el IDEAM en el municipio de Soacha. Nosotros decidimos con toda la información, porque habíamos dejado pendiente tener el diálogo por parte de la gerente del hospital, Mario Gaitán Llanguas, con respecto a la construcción del nuevo hospital. Pues precisamente, en diálogo con él ya nos contó las especificaciones técnicas, y adicionalmente, todo lo que se tiene previsto en la construcción de esta nueva planta. ¿Por qué no está en la construcción del hospital? Pues básicamente, el nuevo hospital lo que busca es ampliar la cobertura a nivel poblacional, pero también la cobertura de servicios, ampliar un poco esa demanda insatisfecha que tiene la comunidad de Soacha, frente a algunos servicios que tiene que ir a demandarlos a otros municipios cercanos, incluso pues a la ciudad de Bogotá. De acuerdo al estudio de oferta y demanda que se ha hecho, encontramos que hay una necesidad de un hospital de tercer nivel de atención, que le brinde a la comunidad de Soacha, no solamente a la comunidad de Soacha, a la comunidad de Sibate, a la comunidad de Granada, y a otras comunidades vecinas o a otros municipios vecinos, le brinde una atención especializada, digamos en este caso, vamos a tener una consulta mucho más amplia, en lo que tiene que ver con urología, con ortopedia, con ginecología, con todo el tema de medicina interna, o sea, es ampliar mucho más servicios de mayor complejidad, tanto en el tema de la consulta como en el tema diagnóstico, ya las camas hospitalarias ampliarlas, ampliar la complejidad también de la atención hospitalaria, vamos a tener unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, y tener una mayor capacidad también resolutiva para toda la comunidad, que no sea necesario desplazarse, como les digo, a otras ciudades, sino que ya su atención la puedan tener aquí, directamente en el municipio de Soacha. Hoy en día, un habitante del municipio, ¿hasta dónde se tiene que trasladar para recibir uno de estos servicios que el Hospital Mario Gaitán Llanua no puede brindar, y que brindaría en el futuro? Sí, hay unas, como le digo, hay unas especialidades que no las brinda, no solamente el hospital, sino que ni siquiera en Soacha los tienen ni los particulares, y entonces la gente se tiene que desplazar a Bogotá, a FACA, a Girardot, a FUSA, para poder acceder a esos servicios. Bueno, pues básicamente eso en materia de servicios y en la parte técnica, en lo que va a beneficiar. Ustedes como hospital, por supuesto, han sufrido todo este tema de la crisis de la salud que vive el país, y no son ajenos. Hablemos ahora del aporte que hace la administración al Hospital Mario Gaitán Llanua, porque son 7 mil millones que van a subsanar muchas cosas. ¿Qué cosas? Sí, básicamente el aporte a través de los recursos de cuentas maestras que nos va a hacer el señor alcalde, pues nos va a permitir saldar todos esos pasivos que tenemos. Tenemos es frente a proveedores, proveedores de medicamentos, de insumos, de materiales médico-quirúrgicos, materiales de laboratorio clínico, que digamos que es un grueso de más o menos unos 3 mil, 3 mil 500 millones de pesos que se les debe, y también algunos pasivos laborales que hay, y de pronto cubrir algunas contingencias judiciales que tenemos, de algunas demandas que han prosperado a favor del demandante y que tenemos que pagar. Es para eso que se van a utilizar esos recursos. Ayer ya se conocieron los planos. ¿Cuánto tiempo se tiene previsto ustedes como hospital? ¿Cuánto tiempo creen que se puede tardar en tener estas nuevas instalaciones de este nuevo hospital? Pues se está trabajando conjuntamente tanto con Gobernación como con el municipio, y con el Ministerio de Salud. Obviamente hay una serie de etapas previas que hay que necesariamente surtir. Estamos en el proceso de que el Ministerio nos apruebe el estudio fuerte de demanda. Una vez se tenga este estudio, ya el señor alcalde podrá proceder a hacer todos los estudios previos de diseños y médico-arquitectónicos, los estudios financieros, y se espera que más o menos ya a enero del próximo año ya el señor alcalde pueda tener ya la obra contratada y que se inicie la ejecución de la construcción del hospital. Sin duda alguna es decirle a la gente que el hecho de esta nueva construcción no va a causar traumatismos en los servicios que presta hoy el hospital. No, no va a causar traumatismos porque básicamente va a ser en un lote totalmente aparte, nuevo, o sea, no, al contrario, una vez se tenga ya esas instalaciones completas, vamos a trasladar muchos de los servicios allá, esta instalación de todas maneras va a quedar también habilitada ya para prestar otros servicios adicionales, diferentes ya de consulta externa, que van a permitir también mejorar también la atención para la población. Aquí es muy importante también que la gente de Soacha entienda que el nuevo hospital va a prestar unos servicios obviamente mucho más avanzados, médicamente mucho más especializados, y que no cualquier persona tampoco pueda pretender por una simple urgencia llegar allí y de pronto colapsar el sistema como pasa hoy en día. Claro, obviamente nosotros aquí, ustedes y la comunidad lo sabe, lo conoce, nuestra infraestructura actual pues se quedó pequeña para las necesidades, entonces la idea es que allá vamos a tener un servicio de urgencias, pero igual va a tener toda la clasificación de trias, el acceso a los niveles superiores de atención pues obviamente está supeditado la valoración por parte de especialista y digamos que todo tiene que estar muy sintonizado y sincronizado en el tema, pero la idea es primero brindarles unas mejores instalaciones a la gente, lo que se merece, que si tienen que esperar una consulta pues tenga un espacio adecuado, cómodo para la espera de esa consulta y que la demanda de urgencias pues es básicamente eso, una demanda cuando hay una atención de urgencias que no puede esperar una consulta programada por consulta externa, esa es digamos, y la invitación no solamente cuando esté el hospital, sino hoy mismo, la invitación a la población es cuando venga urgencias es porque realmente lo necesita, porque usted le puede estar quitando un espacio a alguien que si requiere una atención urgente, que puede estar comprometiendo su vida, su salud de manera grave. Bueno, ahí estaban entonces por supuesto las palabras de la gerente del hospital Mario Gaitán Llanguas, con respecto entonces al tema del nuevo hospital, el cual no solo mejoraría los servicios para la comunidad de Soacha, ni de la región de Soacha, sino también para algunos otros municipios del departamento de Cundinamarca. Vamos con invitados a esta hora de mañana, nos acompaña Heriberto Ramírez, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Compartil, Don Heriberto, buenos días, bienvenido a Noticias 10, y bueno, al parecer son contadas las horas para que ustedes por fin reciban el reconocimiento que tanto han estado esperando como Junta. Sí, muy buenos días, saludo a la comunidad, a la mesa directiva, a Cuencio Conso, Canal 10, y a las demás personas que nos acompañan. Sí, parece que por fin ya estamos a puertos de recibir esa resolución de reconocimiento, ya que se han presentado allá a nivel administrativo algunos inconvenientes mínimos, pero que habían atrasado esta situación, pero ya de acuerdo a lo que han comentado esta semana, ya ha estado todos los días, ya parece que está, estamos por recibirlas, si no en lo que queda entre hoy y mañana, la semana entrante, y arrancar de verdad e invitar a la comunidad a que haga parte de la Junta de Acción Comunal. Don Heriberto, además porque es importante, porque este reconocimiento es la carta de presentación de ustedes, más allá de que, de palabras del mismo director de participación comunitaria, ustedes deberían ya estar trabajando, como lo han venido haciendo, por supuesto, sin el reconocimiento, pero digamos que esto oficializa todo el tema, ¿no? Sí, claro, es que de todas maneras se ha venido trabajando aquí, como en lo común, en lo normal, pero hay cosas, algunas diligencias, algunas gestiones, donde solicitan la representación legal certificada, y la certificación, pues, es eso, la resolución de reconocimiento. Por eso, algunas gestiones han estado quietas hasta el momento. Ayer, inclusive, vino una persona a preguntar que si ya ha salido la resolución, porque está interesado en presentar a la Junta de Acción Comunal en Bogotá, en un sitio, a ver si es posible gestionar algo para el barrio, pero tengo, o tenemos en este momento, una certificación de que se encuentre en trámite la resolución, pero esa, pues, no es suficiente. Pero, vuelvo y digo, ya estamos a horas, como lo decía usted hace un momento, de tener legalmente este reconocimiento y empezar a trabajar, pero no para que empiece a trabajar solo Heriberto y la secretaria, y dos o tres, es para que, de verdad, la comunidad y todos nos metamos en el cuento. Esto es preocupante ver en el estado que está el barrio, y todos esperando a ver quién hace, y ninguno lo hacemos, muy difícil, y el barrio cada día, en peores condiciones, en materia de seguridad, en materia de basuras, de escombros, de transporte, en lo que miremos, cada día estamos peores, esto es lastimoso y hasta vergonzoso. Uno ve, bueno, también tenemos como un estigma de la administración municipal, en cierta parte, porque uno ve que alrededor han, algunas cositas se han hecho, y la administración parece que no, señor alcalde, parece que no tuviera en cuenta compartir para nada, pero hay que entrar de todas maneras a trabajar y a trabajar de la mano con toda la comunidad, y no dejar una o dos personas solas desgastándose, y la comunidad, pues, no se ve por ningún lado. De manera respetuosa y amplia, de verdad, quiero invitar a la comunidad, entre a ser parte de la Junta de Acción Comunal, y a trabajar de la mano con la Junta de Acción Comunal. Don Heriberto, con el tema del reconocimiento, usted que lleva tanto tiempo trabajando en el tema comunal, de alguna manera, por muy bien, Marquez, ha sido un antirécord, el mayor tiempo de espera para recibir un reconocimiento y poder ejercer esa gestión. Que yo conozca, si no solo con el barrio compartir, que ya tiene 28 años la Junta de Acción Comunal, sino en todo el municipio, que se sepa, este es el récord de demora para la entrega de un reconocimiento, estamos en el séptimo mes de este año, y la elección fue el primero de diciembre, quiere decir que hace ocho meses, normalmente esto han sido espacios de dos, tres meses, un mes, 20 días, pero ocho meses, y hasta ahora, como desenredando ahí al tema, si hay de verdad, no sé, apatía, no sé qué pasa, pero por fin, esta semana, sentado y hablando como muy seriamente con las personas, y haciendo caer en cuenta unas cosas, parece que esto de verdad se va a dar. Bueno, don Heriberto, en el momento que reciban el reconocimiento, ¿cuáles van a ser las primeras gestiones que se van a iniciar desde la Junta de Acción Comunal? Hay que empezar, hay que empezar con el tema del mejoramiento del Salón Comunal, el Salón Comunal, si bien es cierto, viene siendo como apetecido por la comunidad para los eventos, también cuando llegan y ven el estado, por ejemplo, del tejado, como que se echan para atrás, hay mucha gente que ya después de estar casi comprometido al Salón, van y miran y dicen, no, yo no quiero aquí, si me le pueden hacer algo a las teas, bueno, han habido esa clase de inconvenientes, y estamos haciendo gestiones para mirar a ver cómo mejoramos el Salón Comunal, cómo se mejora un poquito aquí la parte de, acá donde estamos, de la oficina de Acción Comunal, ahí estamos en unas conversaciones, están con unas personas, son conversaciones, esperemos que esto de verdad llegue a feliz término, y de la misma manera seguimos con el tema del acueducto, con el tema del gas, pero uno va a gas natural a pronunciarse, porque no estamos de acuerdo, y eso lo hemos venido peleando, que no es posible que una persona no tiene 12 o 15 mil pesos hoy para pagar el servicio de gas, se espera hasta mañana, mañana va y lo paga, y pasa mañana ya le están cobrando 38 mil pesos de reconexión, sin haberse la cortado, porque es que cobran, es como una, dicen reconexión, pero muchas veces ni siquiera vienen a cerrar la llave, sino que cobran esa cuota de reconexión, sin haberse la cortada. No es posible, no es posible que las personas, a veces no pagan, no porque no quieren, no porque en el momento, dentro de las fechas no tienen la plata, se tienen que esperar, o se atrasan uno o dos días, y entonces ya no van a pagar 15 mil, sino 50 y tantos mil de pesos, pues se le dificulta mucho más a la gente. Hemos estado gestionando ante gas natural, muy difícil, es una empresa muy cerrada, a solo lo que ellos dicen, hemos estado con ese tema de que llega gente, y coge a personas incautas para que les firmen una revisión, y resultan cobrándoles cuotas que ellos nunca les dijeron. Es decir, se han estado viendo unas gestiones en gas natural, pero no nos hemos podido sentar con el gerente, o con la persona directa que hay que hablar, por falta de, porque ellos, de cierta manera, pues también necesitan cuidarse de saber con quién están hablando, por no tener en este momento esa representación legal que es el documento este. Y así como esas otras dirigencias, hemos venido adelantando y están pendientes para seguir trabajando ya con la resolución en la mano. Don Edierto, aprovecho la oportunidad para una inquietud que de pronto a diario se expresa, y de pronto la gente no participa activamente en la Junta de Acción Comunal, pero digamos que cuando se ve en el tema de las críticas, y cuando se ve en el tema de decir lo que se está haciendo mal, pues ahí sí, todos están participando, y uno de los temas puntuales que dicen es el tema del horario. ¿Qué por qué la Junta de Acción Comunal solo está abierto en la noche? ¿Qué por qué es solo una hora? ¿Qué por qué es solo ciertos días? ¿Por qué? Explícalo a la gente por qué. Ah, bueno, sí, ese comentario nos lo hacen, y es fácil de entender, pero pues no todo el mundo lo sabe. Hay gente que cree que la Junta de Acción Comunal recibe recursos, o que nosotros somos empleados, nosotros no somos empleados. Las Juntas de Acción Comunal son un voluntariado. Nosotros trabajamos voluntariamente en la Junta de Acción Comunal. Nosotros debemos trabajar, debemos producir, debemos salir del barrio, o en el mismo barrio podemos estar trabajando para conseguir el sustento de nuestras familias, y así como me pasa a mí, le pasa a todos los dignatarios, y por eso no tienen el tiempo, no tenemos el tiempo suficiente, y no es de hoy, sino que desde hace muchos años, 20 años de pronto, se viene trabajando, atendiendo a la comunidad, una hora de 7 y media de la noche a 8 y media de la noche, de lunes a jueves. ¿Por qué? Porque es que, ¿quién no entiende o quién no sabe qué es? Salir a las 5 o 6 de la tarde de un trabajo en Bogotá, difícilmente está llegando aquí a las 7 y media, a 8. Entonces esa es la situación. Las horas se llegaban hace 20 años. A esa hora se llegaba hace 20 años, hoy ya no. A esa hora se llegaba hace 20 años, hoy ya no llega a las 7, hoy ya llega a las 8, 8 y media, porque entre más vacas menos leche, más transporte, más demorado el transporte, más trancones, más inconvenientes. Entonces esa es la situación. La gente, los directivos, los dignatarios, están por fuera en sus oficios, y no pueden estar aquí pendientes. Además, que es que también, así como los directivos, el 80% por lo menos de la comunidad a compartir, está trabajando en Bogotá. Si nosotros pusiéramos de lunes a viernes un horario de 2 a 4 de la tarde, ¿quién vendría? Si la gente está trabajando en Bogotá. La gente a veces nos llama por teléfono, mire, vengo en el colectivo y necesito una carta, necesito una certificación de residencia, y son las 8 y 20, espérenme en 10 minuticos a ver si alcanzo a llegar. Ellos también tienen dificultad para llegar. Entonces, esto es cuestión, es que la crítica es muy fácil. Criticar es muy fácil. A veces hay que la gente, como es dada a hacer críticas bien intencionadas, también es dada a dar críticas por hablar. Mire lo que viene ocurriendo ya que usted toca el tema. Todos los días me estoy encontrando gente, ¿qué está pasando con esa parabólica? ¿Qué está pasando? Que estamos, ya antenoche vinieron 5 personas y hasta bravos. Le están cambiando hasta de color. Que, señores, arrimen, mire, están a 20 metros, arrimen. Y es que como con ustedes uno no puede hablar porque solo están aquí por la noche. Sí, pero la parabólica está abierta todo el día. No se esperen. Le dije, mire, son las 8 y 10. No necesitaba estar aguantando frío. Ya iba a decir el nombre de las personas. Allá pueden ir a las 2 o 3 de la tarde o 9 de la mañana y ahí le hubieran dado la razón. No, nosotros somos juntación comunal, no somos parabólica. Arrimen a la parabólica que ahí les dirán, les dirán a dar la explicación. Anoche fueron a mi casa dos señoras, aquí anoche vinieron otras dos señoras. Les dije, arrimen mañana, vayan. Claro, es que es importante. Hasta donde yo sé están habiendo unos cambios, unas actualizaciones de equipos, y eso es lo que viene sucediendo. Pero allá les darán el informe facilito. De todas maneras, la gente busca la manera. Mire, nosotros porque solo atendemos por la noche. A ustedes van y les dicen que aquí no atenden. Y viceversa. Y resulta que aquí donde están en el servicio desde las 8 de la mañana. Vienen a preguntar por qué no hay servicio de la Junta de Centro. Y no vienen y preguntan, y aquí sí nos lo preguntan a nosotros. Entonces, esas son las situaciones que en últimas hay que prestarles atención, desde luego. No tienen que mirar, bueno, ¿será que estamos fallando en algo? ¿O qué será? Pero, ¿qué pasa que no nos dan informe? Esa idea, nosotros nos fuimos juntas, es un comunal, con mucho gusto, cuando nosotros sepamos, les vamos a decir hasta donde nos competa, porque es totalmente independiente, parabólica, canal 10 de Junta de Acción Comunal. Entonces, esas son las explicaciones. Y esto lo digo porque miren cómo son las cosas. Allá van por la noche y se quejan del frío a las 8 de la noche, esperándonos a preguntarnos por la parabólica, que está abierta, ni siquiera de lunes a viernes. ¿De domingo a domingo? De domingo a domingo. Con mucho espacio y tampoco. Tener a la gente contenta no es fácil, pero a nosotros nos gusta eso. Entonces, ahí le estamos haciendo, y en la medida que se pueda colaborar, y que se le pueda dar la información, y que tengamos mayor información, se la daremos a la gente, tanto de lo que nos compete como Junta de Acción Comunal, como hasta donde podemos en el tema de aquí, de la parabólica, del sistema comunitario parabólico. Bueno, don Heriberto, muchísimas gracias por su compañía. A ustedes, muy buenos días, muchas gracias y que estén muy bien. Bueno, ahí va a don Heriberto Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio, compartir, esperando por supuesto lo que será ya, la resolución y el reconocimiento que será entregado entonces en las próximas horas. Avanzamos con más temas, y es que el pasado fin de semana se siguieron entregando algunos parques en la comuna número 1. Pues respecto al tema, hablamos con el director del Instituto Municipal para Recreación y Deporte de Soacha. Un satisfactorio, de verdad que un satisfactorio muy positivo resultado ver la acogida de la comunidad hacia estos escenarios deportivos, ver cómo estos escenarios deportivos se convierten en el centro de este espacio, se convierten en el corazón de cada uno de los sectores, realmente denota una gran alegría y por supuesto una gran motivación a seguir trabajando. Un balance indiscutiblemente muy positivo, un balance cada vez más satisfactorio hacia la comunidad y para la comunidad, teniendo en cuenta que son espacios que a partir de la próxima semana contaremos con las escuelas de formación deportiva, contaremos con los torneos que organizan las juntas de acción comunal en cabeza de los delegados o de la Comisión de Deportes de cada junta, es decir, se pretende que estos escenarios sean el centro y sean el corazón de estos sectores. Y pues reitero, un balance muy positivo desde la acogida que hemos tenido por parte de la comunidad hacia nuestro alcalde y pues por supuesto hacia el Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Soacha. ¿Cuáles se entregaron ese fin de semana que pasó y cuáles son los próximos? El fin de inmediatamente anterior que acaba de concluir se entregó Villa Sofía y Villaflor. Villa Sofía y Villaflor como espacios realmente excepcionales, muy bonitos, muy llamativos para el sector y se pretende que el próximo fin de semana haremos entrega de León 13, haremos entrega de La Despensa y haremos entrega de, se me va en este momento, de acuerdo al cronograma haremos entrega de San Mateo. Es los proyectos que tenemos para el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que ahí se nos han presentado, yo personalmente he estado al frente de la supervisión y hemos tenido algunas dificultades en cuanto al sedimento del terreno, pero esperamos que esta semana se pueda llevar a feliz término toda la conclusión para el próximo fin de semana, estar viviendo la emoción que vive nuestra comunidad de poder recibir estos bonitos escenarios deportivos. A veces sonamos reiterativos y ya un poco canzones con el tema, pero es importante dejar ese mensaje en la mente para que también haga parte del cuidado de estos parques para que puedan cumplir esos 10 años de garantía que ustedes se han previsto. Sí, efectivamente, Johan, efectivamente es una de las tareas que personalmente designo cuando hago, cuando me dirijo a la comunidad en la entrega oficial de los parques, es una de las tareas y de las corresponsabilidades que se deben generar. No podemos pretender que el instituto o la administración municipal tenga que enfocarse en el mantenimiento de estos escenarios cuando realmente, como lo he dicho, embellece el sector, engalana el sector, es el centro del sector, pues obviamente la comunidad tiene que sumarse el cuidado, la comunidad, la junta, el comité de deportes tiene que sumarse al cuidado y mantenimiento de estos escenarios. Entonces, por la invitación a eso, creo que no es reiterativo sino seguir generando esa conciencia y sentido de pertenencia frente a estos escenarios deportivos. Entonces, el llamado a eso, el llamado a que cuidemos a que veamos estos escenarios deportivos tan bonitos como lo merece nuestra ciudad y que pues depende en un gran porcentaje y en gran medida del cuidado que la comunidad tenga hacia ellos para que podamos disfrutar de ellos por muchísimos, muchísimos años. Continuamos con más invitados en Noticias 10 y hasta la mañana nos acompañan el señor Ramón Martínez, también el líder comunitario de esta comuna, de este sector y por supuesto hoy nos trae una invitación muy especial. Don Ramón, muy buenos días, bienvenida a Noticias 10 y cuéntanos de qué se trata la invitación. Sí, buenos días. Lo primero es para hacer como un énfasis en la parte cultural que tenemos aquí con la cuncha acústica, el teatro suba y otros entes que nos acontecen a todos como en los salones comunales. ¿Qué quiero hacer yo? Quiero hacerle énfasis a los señores del consejo y al alcalde que por ellos tener sus discrepancias no llegan a un común acuerdo y que hay dineros en la gobernación de Cundinamarca que se están perdiendo porque no, o sea, estipulados a la cultura y no se están ejecutando porque el señor alcalde no se digna hablar con el consejo y el consejo se manda en la pelota del uno a otro y yo sí quisiera averiguar o saber con qué ente superior hay que hacer para que gestionen hacia nosotros, hacia los de abajo que son los que los elegimos. Por supuesto. Eso por un lado, entonces hago énfasis, yo pertenezco a una junta de acción comunal y veo que en los salones comunales también hay danzas, hay teatro, hay infinidad de cosas que el Ministerio de Cultura tiene dineros y no los podemos ejecutar porque no hacemos el canal. Eso por un lado, ahí termina mi punto. Lo otro es que el Ministerio del Interior está lanzando para este sábado 19 el plan de caracterización específico para afrodescendientes. Ya está el, 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 ¿cómo es que se llama? O sea, lo, lo que se va a exponer allá de los puntos que se van a exponer que es el auto 05 y el encargado allí para recibir a las personas tienen que llamar y, ¿cómo se dice? Escribirse una prescripción. Escribirse para tenerle el refrigerio y el almuerzo de ese día. Eso va a ser de nueve de la mañana a cuatro de la tarde donde se van a hacer unas mesas de diálogos y donde se va a debatir lo de, lo del, lo del auto 05. Eso es un documento. Y las personas que yo estoy convocando y los que estén interesados se pueden comunicar con el profesor Jesús. El número de celular es 317-479-3849. Esto va a ser en el Tres Esquinas, Rincón del Lago, Fundación El Refugio. Entonces, o si no, si quieren llamarme a mí al 311-547-5313, sábado empieza nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Estamos convocando de 16 años en adelante afrodescendientes para que hagan y miren lo que se va a ejecutar. Esto ya está prácticamente ya por el Ministerio del Interior. Lo que nosotros hagamos en esa mesa ya se va para que empiecen a generarnos lo que tenemos ahí. Don Ramón, reiteramos las dos líneas telefónicas, la del profesor y la suya entonces para precisamente... 317-479-3849. ¿Y el suyo? 311-547-5313. Bueno, Don Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos. Ok. Ahí está, por supuesto, invitados a estar a la mañana en Noticias 10. De esta manera llegamos al final a todos ustedes. Muchas gracias por su compañía. La cita es para mañana viernes cerrar la semana en la nueva emisión de Noticias 10. Hoy, 4.30 a la tarde, vivir nuestra historia. Feliz día para todos. Usted ve Canal 10 Televisión Comunitaria para todos. Ahora usted puede disfrutar la mejor programación de Canal 10 desde cualquier lugar del mundo a solo un clic de distancia. www.canaldiessoacha.com Ingresa a nuestro link de registro, diligencia y formulario y disfrutará de grandes sorpresas. No olvide www.canaldiessoacha.com Canal 10 Televisión Comunitaria para todos. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. No olvides la Comisión Nacional de Televisión